Frente a la problemática de la falta de cupos en los planteles educativos de Ocaña, se sostuvo una importante reunión entre la Defensoría del Pueblo, Rectores, Secretaría de Educación Municipal y Departamental, en donde se trataron algunas estrategias que permitan manejar una estadística clara de los niños que quedarían fuera del sistema educativo. Vamos a tener algunas personas, algunos niños que se van a quedar por fuera del sistema educativo sin cupo y tenemos que encontrarle alguna solución. La buena noticia es que la cifra que de pronto se comenzó a manejar no es tal. Digamos, a la Secretaría de Educación del municipio de Ocaña y a la Defensoría del Pueblo han llegado un promedio de 40 o 45 solicitudes únicamente de padres de familia que no encuentran cupo. Esto para nosotros por lo menos es positivo, que no sea un número tan alto como lo consideramos en un principio y creemos que vamos a poder brindarle solución a estos jóvenes que de momento se están quedando sin cupo. Para poder mitigar esta problemática, se busca tener una jornada de caracterización para la próxima semana, cuando ya se haya dado inicio a la jornada académica. Es que a partir de la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, se haga un proceso de caracterización con aquellos padres que definitivamente no encontraron cupo. Es decir, la gente sigue haciendo sus diligencias hoy, el lunes y el martes tratando de encontrar solución. Si el día miércoles no encontró cupo en ningún establecimiento educativo, habrán cuatro puntos dispuestos para registrar a estas personas. A Colsure, Palacio de Gobierno Municipal, Centro de Convivencia Ciudadana y Biblioteca Chaineme. Solamente teniendo claro cuántos estudiantes se están quedando por fuera, podremos encontrar las respuestas por parte del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a asignación de docentes y a mejoramiento de plantas físicas de los establecimientos educativos. Hasta el momento se anuncia un compromiso de parte de la Secretaría de Educación Departamental para lograr la solución a esta problemática y prevenir que los niños queden sin poder ir a las aulas de clase. Sí, realmente hay un gran compromiso por parte de la Secretaría de Educación del Norte de Santander. Ellos fueron los que primero se mostraron extrañados porque en sus cálculos no aparecía, digamos, un número tan alto que se fuera a quedar por fuera. Efectivamente se evidenció ayer que no era así, que es un número muy pequeño. Ellos demostraron la cantidad de veces en las que le han oficiado al Ministerio de Educación Nacional para que asigne nuevos docentes para el municipio de Ocaña y en general para el Norte de Santander. Y creemos que es el Ministerio en este momento el que no le está dando respuesta oportuna a los problemas del Norte y a los problemas específicamente del municipio de Ocaña. Por eso, con el proceso de caracterización lo que queremos es tener una información y unas estadísticas consolidadas que le permitan tanto al municipio de Ocaña como a la Gobernación del Norte de Santander exigirle realmente al Ministerio de Educación Nacional respuestas en torno a la prestación de servicio en esta región. Ya se tomaron las acciones pertinentes y si hay cupo en las instituciones educativas solo vamos a direccionar, de pronto se faltó que todos quieren llegar a un solo colegio y es imposible, así que hay muchos colegios donde podemos direccionar y ya el tema ya está tratado con el alcalde y eso ya tiene solución, gracias a Dios. Se espera, por lo tanto, tener buenos resultados de la jornada de caracterización para obtener la estadística frente a los niños que realmente quedarían sin cupo y buscar estrategias que mitiguen esta problemática. Gracias.